Encuentre los puntos en la elipse que estén más alejados del punto 1,0 entonces en el caso donde nos dan una figura geométrica nos están pidiendo los puntos en la figura que estén más alejados de otro punto ahí tenemos que hacer siempre lo que vamos a hacer ahorita nosotros ponemos la elipse es una elipse vertical, ¿cómo se hace que es una elipse vertical? porque este está dividido dentro de 1 voy a poner aquí, hagamos eso, es bueno recordarlo 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 si divido todo dentro de 4 me queda x al cuadrado más y al cuadrado sobre 4 es igual a 1 entonces el más grande de los dos es el que dice hacia donde se abre entonces se abre sobre y eso quiere decir que si trazamos aquí el eje vertical y por aquí el horizontal este punto que está acá, ¿qué coordenadas tiene? es 0,4 y este que está aquí es 4 y este que está aquí 1,0 y este que está aquí menos 1,0 ahí está la elipse ahora el punto al que nos están hablando es 1,0 ¿si está bien? sería este punto que está acá entonces ¿qué es lo que queremos? son todos los puntos que estén más alejados de este punto entonces ¿cuáles son las posibilidades? vamos a hacer algo vamos a fijar el punto ahí yo puedo venir y por ejemplo pensar en este yo puedo ir más para acá siguiente punto podría ser este yo lo que tendría si lo trato de resolver así visualmente yo lo que estoy buscando ¿qué es? ¿por dónde creen ustedes que va a quedar la solución? por aquí tiene que quedar la solución porque aquí se mira que hasta ahí es donde está la recta más grande ¿lo ven? entonces ¿qué tenemos que calcular entonces para saber de qué longitud es la línea esa? la fórmula de la distancia entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llamarle a un punto en la elipse le vamos a dar coordenadas x, y ¿ya? entonces la función que queremos maximizar ¿cuál es? la distancia entonces sería maximizar es lo que nos están pidiendo la distancia yo voy a maximizar la distancia al cuadrado si yo maximizo la distancia al cuadrado es lo mismo que maximizar la distancia porque solo estoy quitando la raíz eso es para que sea más fácil derivar y la fórmula de la distancia es x menos 1 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado ¿está claro eso? es la distancia del punto x,y al punto 1,0 ahora ¿cuál es la restricción de x y de y? ¿qué es lo que tiene que cumplir x y y? tiene que estar en la elipse entonces la restricción es la ecuación de la elipse 4x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 y lo que acabamos de hacer ahí es meter nuestro problema dentro del modelo al que estamos acostumbrados lo mismo pues siempre que nos hablen de distancia más cercana o más alejada la forma de plantear el problema es de esto ¿está bien? ahora ¿qué tengo que hacer? tenemos que despejar una de las variables de la restricción eso es lo primero que hacemos siempre entonces ¿qué variable me conviene despejar de la restricción? la y muy bien entonces nos quedaría aquí que y que y al cuadrado es igual a quién? ¿otra vez? 4 menos 4x al cuadrado muy bien ¿por qué no voy a despejar? no voy a poner la raíz de y porque aquí hasta y al cuadrado lo ven y en menos 0 es y y y al cuadrado es y al cuadrado entonces no hay necesidad de ponerle la raíz ahí ¿si lo ven? entonces me quedaría d que es c una función ahora solo de x es igual a x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado que es 4 menos 4 x al cuadrado muy bien ahora elevamos al cuadrado esto simplificamos siempre antes de derivar aunque yo creo que aquí no hay necesidad igual hagamos ¿verdad? quedaría x al cuadrado menos 2x más 1 más 4 menos 4x al cuadrado eso sería eeeh menos 4x al cuadrado más x al cuadrado es menos 3x al cuadrado muy bien menos 2x más 5 y ahí está nuestra función de la distancia al cuadrado ¿verdad? ¿está bien? ¿qué tenemos que hacer ahora? tenemos que derivar esta función entonces hagámoslo en otra entonces lo copiemos la la distancia al cuadrado nos quedó menos 3x al cuadrado menos 2x más 5 entonces ahora sí derivamos y la derivada nos queda menos 6x menos 2 muy bien y ahora igualamos a 0 eso nos quedaría menos 6x es igual a 2 salud 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 y ahora despejamos x y nos quedaría menos 2 sextos pero x menos 2 sextos es igual a quién? menos 1 tercio ahora tengo que verificar que eso sea máximo entonces tenemos que sacar la segunda derivada ¿cuál sería la segunda derivada? menos 6 si evalúo la segunda derivada en menos 1 tercio nos da menos 6 que es menor que 0 entonces es cóncava hacia arriba pero cóncava hacia abajo entonces es máximo ¿lo ven? ¿si está claro? ¿qué no está claro? mirad la cóncava hacia abajo ahí eso es una montaña ¿si? entonces cuando es una montañita o sea cóncava hacia abajo estamos hablando de máximo ¿si fuera positivo? entonces sería cóncava hacia arriba entonces ahí es mínimo ¿verdad? la idea es que nosotros lo que tenemos que ver es que aquí la pendiente va de positivo a negativo ¿si? muy bien entonces ya sabemos que este punto que tenemos marcado aquí es donde es máximo ¿si? bueno es el número ahora tenemos que encontrar el punto para encontrar el punto tengo que sustituir esto en la y nosotros teníamos que y al cuadrado es igual a ¿quién? 4 menos 4x al cuadrado ¿verdad? entonces y al cuadrado es igual a 4 menos 4 novenos ¿está bien eso? entonces 4 menos 4 novenos es igual a 9 por 4 es 36 36 menos 4 son 32 ¿no? 32 novenos ¿podemos simplificar esto? no ahora entonces eso nos daría que y es igual a tenemos dos respuestas menos menos un tercio de la raíz de 32 que no voy a la raíz de 32 se puede arreglar porque es 4 por 8 ¿verdad? o 16 por 2 como es 16 por 2 esto lo puedo escribir como que es menos 4 tercios por la raíz de 2 ¿está bien? y la otra solución sería la positiva que es 1 sobre bueno ni una vez puedo poner como es la misma cosa ¿verdad? menos 4 tercios por la raíz de 2 entonces ¿cuáles son las soluciones? el primer punto ¿verdad? tiene coordenadas en x menos un tercio ¿verdad? y en y menos 4 tercios de la raíz de 2 y la otra solución sería menos un tercio coma 4 tercios por la raíz de 2 ¿y qué cumplen esos dos puntos? primero que pertenecen a la elipse y que son los que están más alejados del punto 1,0 prácticamente el vértice de la elipse ese vértice del eje menor está claro no 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 Gracias por ver el video.